Bueno, damos paso a Emilio León, él es licenciado en física, investigador de historia y análisis social y además es candidato a la presidencia de Asturias. Bueno, hoy teníamos un videochat en el comercio, me sentaron en una sala yo solo a responder unas preguntas que llegaban a través de internet y una de ellas decía, ¿cree usted que está preparada para gobernar sin que en su currículum aparezca ninguna experiencia de gestión? Y le tuve que dar un par de vueltas a la pregunta, porque claro, la primera tentación era decir, bueno, magníficos gestores, los que llenaron Asturias de puentes sin terminar, túneles inundados, listas de espera de más de 19 meses, listas de espera en los hospitales y desahucios. Y esto es el currículum, ¿no?, de los que supuestamente eran gestores. Y luego pensé, bueno, pero supuestamente para esta gente es el gestor que es, haber estado en algún gran banco, alguna gran empresa, o simplemente haber hecho carrera política en un partido político, porque hay de esos magníficos gestores que lo único que conocen es la moqueta de la serie de sus partidos. Pero luego pensé, no, no, lo que hay que responder es, lo que necesitamos son gestores, porque gestores ya los hay, la administración asturiana está llena de unos técnicos, de gente con competencias profesionales. Lo que hace falta son políticos decentes, personas capaces de poner en el centro de la política las necesidades de la mayoría social. Y de eso yo tengo un poco de experiencia. Pero no estoy solo, juego en equipo, porque nadie puede gobernar solo. Y no solamente me acompaña una candidatura, de la que forman parte Noelia, de la que forman parte Mar y muchísima otra gente, no solamente con una trayectoria social más que contrastada y con una experiencia profesional que cada día que pasa demuestran con más valor, sino además muchísima gente como las personas que estáis ahí, respaldando lo que estamos haciendo. Y además es el cuerpo de funcionarios y funcionarias que tienen ganas de hacer las cosas bien y que están hartas de no poder poner solución a los problemas creados por esos otros grandes gestores, ingenieros de minas que se han dedicado a hundirnos en el pozo. Y precisamente es gracias a la experiencia social como uno puede en un momento determinado prestar atención a las necesidades de la mayoría social. Y pensar que no es posible que nuestros mayores tengan que escoger entre pagar alimentos o pagar medicamentos, entre pagar la luz o tener que llevarse a la cesta de la compra, entre tener buenos empleos y empleos de calidad o no pagar las pensiones. Es lo que nos plantean, como si fuese imposible al mismo tiempo garantizar el presente de la gente joven con trabajos de calidad al mismo tiempo que costear lo que supone la inversión más importante que podemos hacer, que es en cohesión social, en nuestros mayores, que se han dejado las manos y las cejas trabajando para que hoy tengamos lo que tenemos. Precisamente las personas que tenemos esa experiencia social nos acordamos de la gente joven y de la gente mayor no solamente una vez cada cuatro años. Mi primera experiencia laboral un poco más dilatada fue en la Universidad Popular de Gijón donde me encontré a gente mayor que en unos casos tenía tiempo, se habían jubilado, se sentían un poco apartados y tenían ganas de seguir discutiendo, de seguir sintiéndose ciudadanos y ciudadanas, y otros que no habían tenido la oportunidad de acceder a los estudios y que habían aprovechado esa etapa de su vida para poder reflexionar y para poder aprender. Y era gente con mucha hambre de conocimiento. En aquellos cursos hablamos de la crisis de 2001, fue cuando empecé a llegar a aquellos cursos, y en 2001 se hablaba de Argentina y se hablaba de los cacerolazos. Y aquello que me decían era, bueno, todo esto que nos estás contando está muy bien, hicimos un desglose de las políticas de privatización, de lo que habían supuesto las políticas neoliberales en materia no solamente económica, sino también social, pero decían, esto no va a llegar, yo me voy a morir sin ver esto. A partir de 2008 empezaron a llamarme por teléfono a decirme qué razón tenías. Y el drama no solamente que estaban viéndolo en las carreras de sus hijos que habían perdido el empleo, que se habían tenido que ir y con los cuales ya solo podían hablar por Skype, sino que lo estaban viviendo en su propia situación. De las dificultades que estaban teniendo para llegar a final de mes, para poder comprar unos regalos a sus hijos o a sus nietos en las navidades, o para poder simplemente irse de vacaciones cuando hacía buen tiempo, porque les venía bien para el reuma o para lo que fuese. Y aprendí también trabajando con personas mayores la importancia de los detalles, de la que organizábamos el acto y yo le preguntaba a Mar si quizás no haría demasiado frío, porque si venía gente mayor, pues decíamos, a ver si vamos rápido, que tampoco, luego el que tengo frío soy yo, o sea que tampoco es una norma, pero lo que aprendí trabajando fuera, trabajando en una residencia de ancianos, era la importancia de los detalles. Y los detalles eran, por ejemplo, que cuando a mí me tocaba trabajar poniendo la comida, haciendo el catering, me tocaba repartir el pan y había gente que protestaba porque el corte del pan no estaba bien hecho. Aparecía como mordido, ¿no? Pero preguntaba siempre, bueno, pero qué pasa, que en la cocina os coméis el pan que no os estáis sirviendo. Y era gente que había vivido, porque era gente de 90 años en muchas ocasiones, en el último día de trabajo me fui celebrando el cumpleaños de una persona de 104 años. Y esas personas habían pasado por la guerra. Habían vivido la Segunda Guerra Mundial. Incluso algunas de ellas habían vivido luchando en la resistencia contra la invasión nazi. Y sin embargo, les preocupaba. Y a mí esto me parecía un poco extraño al principio, por qué era importante entonces el corte del pan. Pero cuando te das cuenta de que el ritmo de tu vida está marcado por los horarios, por la regularidad, por esos pequeños encuentros, percibes la importancia que esto tiene. Y nosotros que nos movemos a un ritmo que no tiene nada que ver, pues estas cosas a veces no las apreciamos. O lo hacemos pero no nos damos cuenta. Porque no tenemos ni siquiera tiempo para pensarlo. Es más, además de la reflexión que uno podía hacer acerca de la importancia de tener un buen servicio público para poder llegar a tener residencias en las cuales vivir a los 90 años, me tocó también limpiar sus habitaciones. Cuando no estaba como animador, me contrataban temporalmente y hacía limpieza. Y hacía limpieza en las habitaciones. Y me encontraban en cada una de sus habitaciones objetos, ¿no? Y lo que me llamaba la atención era preguntarme por qué estas personas, de todos los objetos que habrán tenido en su vida, por qué escogieron estos. Porque al fin y al cabo, de toda tu trayectoria, por qué quedarte con estos recuerdos y no otros. Y esto me hacía pensar en cada foto que veía. Pero cuando al volver a Asturias, volví a encontrarme con lo que había dejado. Con gente mayor que tenía que pelear por sus ahorros. Gente que tenía que salir a la calle con cacerolas, como en la crisis argentina de 2001, reivindicar lo que habían podido ahorrar durante tantos años de trabajo para poder afrontar lo peor de su crisis. Para poder ayudar a sus hijos a pagar una hipoteca o ayudarse a pagar la ayuda a domicilio que necesitaban. Cuando nos encontramos con gente que le cuesta llegar a los hospitales, que se construyen monstruos, que responden más a la especulación urbanística que a las necesidades de la gente de verdad. Cuando ves lo que les cuesta llegar a pagar la luz, te das cuenta de que no importan solamente los detalles, sino que también las cuestiones más básicas que están puestas en riesgo y que pensábamos que no nos íbamos a encontrar. Pero, sin embargo, esa experiencia me enseñó algo fundamental, que es que la vejez no es ninguna enfermedad. Y de que hacerse mayor no es algo que se cure con medicamentos, aunque haga falta medicamentos para cuidar los achaques. En las medidas que proponemos hay cuestiones de emergencia, de corto plazo, de resolver esas necesidades básicas. Y por eso, por ejemplo, proponemos eliminar el copago. Y por eso proponemos reestructurar los cuidados. Y de que los cuidados sirvan no solamente para atender una necesidad que tiene que ver con la autonomía, con el cuidado cotidiano, sino también a generar empleo. Porque muchas personas en el sector sociosanitario quieren hacer aquello para lo que han estudiado, que es cuidar de otras personas, ocuparse de ellas. Y que los mercados no vayan antes que las personas. Pero esto no es suficiente. Las medidas de rescate tienen sentido si hay una mirada a largo plazo. Si pensamos que todo esto lo estamos haciendo porque también queremos recuperar la dignidad, el orgullo de vivir en esta sociedad. De no mirar única y exclusivamente el pasado con añoranza y hablar de los tiempos pasados, sino también disfrutar de lo que estamos viviendo y de la gente que está por venir. Recuerdo una conversación en la que alguien, una persona bastante más mayor que yo, yo le decía, bueno, en sus tiempos se vivía, y decía, ¿cómo que en sus tiempos? Estos tiempos son míos tanto como tuyos. De esto precisamente es de lo que se trata. De que hagamos nuestros, las personas mayores sientan que lo que estamos viviendo forma parte también de su futuro y de su presente. De que las cosas no han pasado, sino que se pueden arreglar. Y esto pasa también por recordarles cómo llegamos a esta situación, que llegamos hasta aquí con los derechos acumulados precisamente por no haber tenido miedo al cambio. Porque supimos ilusionarnos en un momento determinado de la historia donde nos la jugábamos y donde mucha gente tuvo el carácter de dar un paso adelante y de acordarse de lo que se había hecho. Y es importante el pensar, también mirando hacia el futuro, cómo queremos envejecer. Y esa pregunta no solamente le corresponde a los mayores. Esa pregunta la tenemos que empezar a responder nosotros y nosotras. No solo dónde queremos trabajar dentro de 10 años, sino dónde queremos envejecer. Si nos vale el actual modelo de residencias o queremos otros. Si queremos llegar a ser mayores para poder seguir enamorándonos o simplemente para que alguien nos sujete del brazo. Esas respuestas son clave. Son clave. Y para eso hay que pensar, cuando tengáis 90 años, ¿qué cuatro fotos queréis tener en la habitación que tengáis? Yo quiero que una de esas fotos sea la foto de este año. El año que lo cambiamos. El año que los que lloraron fueron los que desahuciaban a la gente y no que necesitaban una ayuda de emergencia. El año en el que le devolvimos la ilusión a la gente joven por quedarse en este país y dar lo mejor al conjunto de la sociedad que está esperando que pongamos lo mejor sobre la mesa. Tiene que ser el año en el que los bancos que desalojan se quede sin techo. Y para eso necesitamos que llegado el día 24 nos hagamos un selfie metiendo la papeleta y confiando en que esa foto forme parte de algún manual escolar. Así que sonreíd. Sonreíd a los niños y niñas que van a ver esa foto en un manual diciendo el año en que todo se cambió. Muchas gracias.